Anoche se llevó a cabo el festival de danzas El Aipue, realizado entre las dos torres del parque urbano. Muchos jóvenes bailaron danzas típicas de Santa Cruz, deleitando al público presente. Hablamos con Carlitos, quien formó parte de este majestuoso festival de danza. Sí, te cuento que sí, participando en este gran evento como es El Aipue, algo folclórico, mostrando alguna parte de la cultura que tenemos en Santa Cruz y en Bolivia, ¿no? Así que contentísimo de participar con el grupo Queremba, te cuento. El que no pudo faltar y aportar con una coreografía en este festival fue Armando. Gracias. 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 Gracias.